Estrategia de optimizaciones de búsqueda de nuestro sitio web es lo que vamos a revisar hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 617. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos cuando queremos lanzar un nuevo proyecto, un nuevo servicio. Somos profesionales, pymes, empresas que vivimos apasionadamente de lo que nos gusta y pues nos encantan los negocios y todo esto que conlleva lanzar nuevos proyectos, nuevos productos, en fin. Bueno, hoy estamos un martes más, martes 2 de febrero del 2021. Qué bestia, cómo pasa el tiempo. ¿Se acabó el mes de enero? Se acabó. Estamos en febrero y espero que pues vayan, digamos, puliendo esas estrategias que se habrán planteado y que pues vayan a través de esto y espero que sirva, estoy segura que sí, estos contenidos que estamos sacando de cómo darse a conocer en el mundo digital. Hoy vamos a hablar sobre una estrategia realmente interesante, la estrategia de optimización en motores de búsqueda. Digamos que el SEO, como se lo conoce en el largo de los marqueteros, es algo importante porque vamos a ver cómo conectamos la demanda de nuestros servicios o nuestros productos con nuestra oferta. Es realmente súper importante saberlo manejar de buena forma. En todo caso, claro, ya saben, dedicar el podcast, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que están en constante investigación y que, wow, este, cómo cambia, no es la época del conocimiento y quiero dedicar o rendir un homenaje a esta frase que es, solo sé que nada sé. Y efectivamente, ¿no? Mientras más conocemos, mientras más indagamos, más nos damos cuenta que no sabemos del mundo, de las cosas que nos rodea y tenemos esa ambición, ¿no? Bueno, esa de más conocimiento. Esta es una frase de Platón o Sócrates, me parece que sí, que pues les comparto a aquellas personas que se han sentido en esta y que sienten que esta frase efectivamente tiene su lógica, pues va dedicado el podcast. Bueno, y claro, antes de entrar en materia en esto, como les decía, la estrategia de optimización de motores de búsqueda, pues permítanme invitarles a la agencia dentro de katiaman.com. Ya saben, con nuestro valioso equipo humano estamos trabajando para apoyar, empoderar a las empresas y dentro de esto puede ser, si no quieres que un equipo externo maneje de pronto tus campañas de Facebook Ads, que es muy válido y tienes a alguien, el departamento de marketing o alguien que lo pueda, que se pueda capacitar, pues nosotros también brindamos capacitación in-house de Facebook Ads, de Google Ads también. Así que no duden en contactarnos dentro de katiaman.com slash contactar para que puedan adquirir este conocimiento de llevar a cabo sus propias campañas en Facebook y darse a conocer Facebook, como habíamos dicho, es una de las redes sociales que tiene mayor ROI al momento de hacer publicidad online. Y que bueno, que tienes ese conocimiento dentro de tu empresa, pues genial, ¿no? Así que con eso te ayudamos. Bueno, vamos nuevamente ahora con la estrategia SEO, que de hecho es otro de los servicios que nosotros brindamos, el hacer a una auditoría SEO a las páginas de nuestros clientes, así que también nos pueden contactar por eso. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es esto del SEO? Es del Search Engine Optimization o pues la optimización de motores de búsqueda, como les había dicho, y específicamente cuál es el motor, el supermotor que tenemos hoy por hoy, que es un, digamos que casi un monopolio, Google, ¿ya? Así que esto también está pensado cómo utiliza Google, sus algoritmos y toda su inteligencia artificial para, pues, conectar las búsquedas con nuestras páginas, que de esto se trata, que nosotros hagamos esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué se trata el SEO? Básicamente es, se basa en la experiencia de usuario. Es decir, hay mucha gente que entra a Google y dice, bueno, Google, ¿por qué monetiza o por dónde monetiza? Pues justamente por ese know-how que tiene de las diferentes búsquedas y cómo conecta con las empresas que están haciendo campañas en Google Ads, ¿no? Bueno, pensar que Google Ads es una campaña pagada, pero tú puedes llegar a posicionar tu página de cualquiera que sea tu sitio web. Por ejemplo, aterricemos del caso de una panadería o una pastelería, ¿no es cierto? Entonces, alguien decide, oh, eres catering, qué sé yo, quedémonos con el tema del catering, ¿no? Entonces, hay una empresa que necesita el servicio de catering y, pues, comienza a buscar, bueno, servicio de catering en quinto, ¿ya? Cuando alguien pone esa búsqueda, ¿sí? Que tú puedas salir con tu página de manera natural, esto es el SEO, de manera natural, tu web sale en las primeras posiciones y cuando el cliente le da el clic, ¿no es cierto? Pues estás consiguiendo un potencial cliente y eso, por eso es importante, se dice que se basa en la experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque Google analiza si es que en las primeras búsquedas que él puso va a empatar la información que tú hayas puesto en la web. Y si eso empata con la demanda, clic, hacemos clic ahí, ¿no es cierto? Y también, bueno, de hecho, Google, este algoritmo, tiene muchas, muchísimas parámetros de, digamos, de analizar, ya sea el contenido, el tipo de, este, que si es que es rápida la web, si te carga rápido, si está adaptada para móviles, en fin, hay muchísimos parámetros. Pero bueno, en forma general no me quiero meter en la parte técnica porque no trata de esto, sino que entendamos en forma general qué es esta estrategia. Cuando Google ofrece, en su, que se llaman las SERPs, ¿no es cierto? Las 10 primeras búsquedas y esas búsquedas identifica Google que efectivamente calzó con la búsqueda del cliente, pues cada vez te va poniendo un mayor ranking, ¿no? Entonces, básicamente los motores de búsqueda, los que tratan, en este caso Google, lo que buscan es brindar una información relevante al usuario en base a su búsqueda, ¿sí? Entonces, por eso comprenden cada vez mejor las intenciones de búsqueda y estoy seguro que incluso poniéndonos como usuarios, nosotros siempre que queremos decir, bueno, ¿cómo se hace tal cosa? Y ya no hacemos búsquedas simples, sino búsquedas más detalladas, ¿no es cierto? Que se llaman estas búsquedas de cola larga. Y todo esto, a través, como digo, los motores de búsqueda, buscan ofrecer resultados mucho más personalizados y detallados que aborden con mayor precisión la solicitud de búsqueda que hizo el usuario, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conseguimos, por eso es la importancia de que el contenido de tu sitio web debe brindar una solución a un problema de este usuario, y este puede ser, el contenido puede ser a través de un artículo extenso o una respuesta sencilla. De hecho, vemos que también Google no es solo un motor de búsqueda, sino es una, es, te ofrece soluciones. Porque no sé si les ha pasado que cuando ustedes buscan en Google y dice, ¿cómo se hace tal cosa? Automáticamente identifica que es una búsqueda de información, digamos, de educación, digámoslo así. Y te dice, ¿para qué es esto? Los beneficios. Y en la misma página te trae extractos de una web donde está contestando aquellas preguntas relacionadas a lo que tú estás buscando, ¿sí? Entonces, realmente vemos cómo nosotros deberíamos pensar y trabajar nuestra web de tal forma que podamos suplir aquella solución, justamente, a estas búsquedas que tengamos de los usuarios. Si nosotros comenzamos a trabajar, el trabajar SEO es unir gotitas de todo lado. Esta es una estrategia de largo alcance, ¿no es cierto? No siempre se la consigue de la noche a la mañana. Uno se puede apoyar también con estrategias de Google Ads, es decir, campañas pagadas en Google, incluso para conocer los, digamos que las intenciones de búsqueda, las palabras clave. Pero bueno, dentro de esto de palabras clave, antes de entrar a esto, que es cierto que me olvidaba. Hay que tomar en cuenta que, pues si bien es cierto, los videos comienzan a posicionar, el podcast con el audio comienza a posicionar, pero a la larga y relevantemente, los motores lo que hacen es buscar texto, señores y señores. Es texto, así que cada texto que yo le ponga y que esté en base a las búsquedas va a ser relevante, va a ayudar a esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los KPIs hablando de palabras clave que podríamos utilizar para medir el éxito de esta estrategia? Pues hay algunos, ¿no? Posicionamiento de palabras clave, ¿qué tiempo se demora los usuarios cuando llegan a nuestra página por búsquedas? Si se cumplió el CTR, ¿sí? Es decir, cuando alguien busca, somos atractivos, porque recordar que estamos compitiendo con otras páginas relacionadas. Entonces, desde el título, la descripción, si es que es llamativa o no, justamente por eso hablamos del CTR, es decir, el clic en la, ya de que te muestra Google, ¿no es cierto? ¿Le dan o no le dan clic a tu web? De esto se trata, ¿no? O visitas recurrentes, desde acá, tráfico orgánico, tasa de rebote, autoridad de dominio. Son algunos de los KPIs que, pues, los marqueteros nos enfocamos para revisar si es que esta estrategia está comenzando a tener éxito. Pero en todo caso, vamos con algunas estadísticas, ¿no? Según HubSpot Research, el 64% de los marketers a nivel global afirmó que invierte de manera activa en el SEO. Es decir, que comienza a trabajar, y bueno, aquí hay varias cosas, SEO on page, SEO off page, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero bueno, esto, esta es una. Ahora, yéndonos a los KPIs que les había comentado, en forma general, el que más se lleva o el indicador que más toman en cuenta los marqueteros es el posicionamiento de palabras claves. Es decir, analizar qué palabras claves están enlazadas a tu servicio será una de las cosas que se mide. Adicional de otra, esta es la más grande, ¿no? Las otras están divididas, pues, justamente en la autoridad del dominio, el tráfico orgánico, las visitas recurrentes a la web, ya el tiempo que se demora en la página. Esto es importante. De hecho, por ahí también va la tasa de rebote. Es decir, cuando alguien entra a tu web porque entró por Google, ¿no es cierto?, y se demora, es porque realmente el contenido le hizo clic, le gustó, le encaja con lo que él estaba buscando, y eso es bueno. Si alguien entra y se sale por las mismas, quiere decir que el contenido no estuvo acorde a las expectativas de esta búsqueda, ¿no? Entonces, esto es materia para rato, pero en todo caso es súper importante tomar en cuenta que esta estrategia SEO bien vale la pena trabajar en tu web. revisa entonces cuáles son las palabras clave o cómo buscaría tu usuario, tus servicios o tus productos y base en base a eso, redacta contenido, redacta el producto, la landing page de tu producto debe estar redactada de tal forma que conteste esas inquietudes para que pueda hacer clic. Como te digo, esto es una estrategia que aplica muchas, muchas cosas, pero bueno, es algo que trabajándola bien y con constancia podrás conseguir estar en las primeras posiciones que todos queremos estar en las primeras posiciones de búsqueda en Google. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes en el formato de video en YouTube por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Les pido un favor, compartan el contenido a mucha más gente que les pueda interesar. Y nada, gracias por estar ahí. Que tengan un maravilloso martes y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Fuerte abrazo, se les quiere mucho. Chau, chau. Chau.